Si estuviéramos hablando exclusivamente en términos electorales, probablemente, probablemente. Pero yo creo que aquí la cuestión es mucho más profunda que todo eso. Pero además a mí me gustaría poner de manifiesto que es verdad que existe una dependencia excesiva del cómputo general de diputados que puede sacar el PSOE a los que saquemos en Cataluña con el PSC. Pero eso también tiene sus razones, ¿no? Para poder tener esos resultados en Cataluña probablemente hay comunidades autónomas como Castilla y León, como la propia Comunidad de Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana, donde hay cosas que hemos podido hacer en el pasado que no han sido bien entendidas, ¿no? Y que no hayan sido bien entendidas ha provocado que allí se tenga unos excelentes resultados, se hayan tenido, y en el resto de España se hayan tenido malos. Y eso haya hecho que haya una dependencia excesiva de lo que puede ser el voto del PSC, ¿no? Yo lo que sí me parece que esto cuanto antes lo resolvamos mejor, porque lo que no van a entender los ciudadanos es que en mitad de la que está cayendo, en medio de la que está cayendo nosotros estemos enredados en estas cosas que realmente tanto... Yo no quiero estar discutiendo sobre el derecho a decidir, mientras haya gente en este país que pasa hambre. Y eso es algo que tiene que ser entendido. Este no es un debate entre autonomistas y jacobinos. Yo no soy jacobino de la película. Este es un debate entre autonomistas y nacionalistas. Y eso es lo que creo que nos tenemos que mentalizar. No vale no estar en ningún terreno, hay que estar en algún terreno. Y o seas autonomista o seas nacionalista. Yo no puedo ser autonomista y al mismo tiempo estar defendiendo el derecho a decidir si mi territorio tiene que independizarse de España o no. Es algo que es difícil de casar y como es difícil de casar veo difícil la salida. Pero en fin, confío en la habilidad de Alfredo Perra Rubalcaba para llegar a acuerdos con el secretario de los socialistas catalanes, al que además yo en estos meses pasados he defendido por su compromiso en las reuniones del PSOE de compartir cosas. Pero luego me he llevado la sorpresa de que cosas que afectan a la jefatura del Estado o que afectan a algo tan sensible en estos momentos como es la posible independencia de Cataluña, se tomen decisiones sin tener en cuenta cuál es la posición que tiene el Partido Socialista que me parece que en estos momentos es muy clara. Nosotros somos el único partido que lleva la S de España en sus siglas y si la perdemos hemos perdido casi todo. Evidentemente la S de socialista también es muy importante, pero hemos sido el partido capaz de gobernar en todas las comunidades autónomas. Y eso no ha sido por casualidad, ha sido porque es un partido capaz de poner por encima del interés individual e interés general en nuestro país.